Era Abram ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abram en todo. Sean bienvenidos a una sección más de nuestra Escuela Sabática Universitaria. En estas últimas semanas hemos estado repasando la historia de un personaje muy importante y trascendental para poder comprender el plan de Dios en nuestra vida. Es el personaje de Abram, y el día de hoy vamos a estudiar un poco más con respecto a las promesas que Dios hizo a este personaje. Pues para mí una promesa, cuando se lo hago a un amigo, a un familiar, a una persona a quien estimo mucho, es un compromiso el cual yo estoy dispuesto a cumplir y que pues obviamente tengo que cumplirlo. Y pues estoy aquí acompañado de nuestros amigos y hermanos que nos van a ayudar con este repaso de la lección y también nos van a indicar qué significa una promesa para cada uno de ellos. Mi nombre es Benjamín García, soy profesor aquí en la Universidad de Montemorelos, y creo que una promesa puede representar un hecho que se puede dar por sentado en el caso de Dios. Hola, mi nombre es Yanja, y yo creo que la palabra promesa, o más bien una promesa, es algo que pesa mucho, es algo que no debemos tomar a la ligera y que sin duda alguna puede trascender grandemente en nosotros. Hola, mi nombre es Claudia Lili Pimentel Zavala, y para mí una promesa es como un trato, algo que se va a cumplir, algo que conlleva compromiso. Pues vemos que las características de las promesas que Dios hace a su pueblo o a los distintos personajes que encontramos, en especial en el libro de Génesis, son promesas muy importantes, promesas que abarcan no solamente el presente, sino también el futuro, ¿verdad? Y pues estamos estudiando el personaje de Abraham, y pues podemos observar estas características, ¿verdad? Y pues para poder entregar este tiempo, para poder sumergirnos en el estudio de la palabra, vamos a primero pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Profe, ¿nos podría dirigir en la oración, por favor? Claro que sí, oremos. Amante Padre que estás en los cielos, queremos darte gracias una vez más, porque podemos contar con el registro de tu palabra. Porque no solo es una historia que está allí y que puede sonar interesante, sino porque a través de ella manifiestas tu gracia, manifiestas sobre todo la provisión que tú has hecho de la salvación, a través de la promesa de tu Hijo, que vino y murió por nosotros. Permítenos que en esta ocasión podamos ahondar más dirigidos por tu Espíritu Santo. Te lo rogamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 de las dudas que tuvo al principio, vemos cómo Dios fue fiel en cada una de sus promesas y es una de las características de nuestro padre. ¿Qué otras promesas podemos observar en la historia de Abraham que se cumplieron en ese momento, en esos años en los cuales Abraham estuvo presente? Pues la promesa de un hijo, yo creo que esa es una de las primeras, las primeras promesas que Dios efectuó en la vida de Abraham, o sea, la promesa de un hijo y también lo que es la tierra, una tierra prometida, un lugar especial para él y su descendencia. Sin el hijo no podía acceder a las demás promesas de que iba a ser una gran nación. Incluso vemos que al inicio hay duda, ¿verdad?, de parte de Abraham, de parte de Sara, con respecto al hijo que iba a tener y bueno, conocemos la historia, todo lo que fue aconteciendo. Pero también no solamente promesas que iban a cumplirse en ese momento, sino también promesas mucho más grandes, promesas a futuro, promesas que iban a abarcar no solamente a los hijos y nietos de Abraham, sino a todas las generaciones en adelante, ¿verdad? Y creo que mejor lo leemos en nuestra Biblia para poder tener las palabras exactas. Vamos a leer Génesis capítulo 22, versículos 17 y 18. A la letra dice, De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar que está a la orilla del mar. Tu descendencia se adueñará de las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuando obedeciste a mi voz. Qué importante es esta palabra simiente, ¿verdad? Quizás en ese momento no lo llegó a comprender, pero ¿qué nosotros podemos entender dentro del contexto bíblico completo sobre esta promesa que le hizo Dios con respecto a su simiente? Pues, bueno, yo estaba pensando que nosotros a veces queremos que las promesas de Dios se cumplan en nuestros tiempos, inmediatamente. Y puede ser que muchas sí. Hay promesas que son incondicionales y que Dios nos las ofrece inmediatamente, como, no sé, el perdón. Si lo buscamos y nos arrepentimos, Dios no va a detener su perdón. Pero hay otras promesas, como en el caso de Abraham, que pueden requerir tiempo. Abraham ya estaba avanzado en años, su esposa, y primero pues no tenían el hijo, después ya lo tuvieron, y pues estaba ahora pequeño. Y Dios le pone una prueba muy grande a Abraham. Y en esa prueba podemos ver más allá a la provisión que Dios haría en el futuro. Así es, vemos una prueba de fe, ¿verdad?, en esta parte de la historia. Y pues conocemos las indicaciones que Dios dio a Abraham con respecto a su hijo Isaac, ¿verdad? Pero ¿en qué forma se relaciona esta historia que conocemos del cordero, del sacrificio, e incluso Dios le dice, detente, Abraham, ¿verdad?, con lo que iba a pasar después? Es que yo creo que cuando, bueno, es más bien cuando Dios le promete a Abraham que su descendencia iba a ser una nación y que su descendencia iba a ser bendición, más que nada, no solamente se le imitaba al hecho de que su linaje iba a ser importante, sino que dentro de su linaje venía una gran promesa para la humanidad. Y yo creo que por eso este ejemplo del sacrificio de Isaac o la prueba que Dios le pone a Abraham es tan importante porque Dios se la pone no tanto, yo antes pensaba que era más bien para probar la fe de Abraham, pero es más bien para mostrarnos a nosotros y para mostrarle a Abraham lo que significaba el sacrificio del hijo prometido. Y el hijo prometido no se limita a Isaac, se limita al hijo prometido que Dios nos dio en la tierra para nuestra salvación. Bien, vamos a hacer una pausa en este estudio. Vamos a continuar con este relato sobre la historia de Abraham y su relación con la carta a los hebreos y con la iglesia del hoy. El carnero que ocupó el lugar de Isaac representaba el regalo que Dios le hizo a Abraham de sí mismo. El proceso de salvación se origina en Dios. Como Pablo enfatizó, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Más allá de esta función sustitutiva del animal, el carnero como holocausto contiene profundas lecciones teológicas. El holocausto era el único sacrificio que requería quemar la totalidad del animal. Por ende, el holocausto señalaba la plenitud del sacrificio de Dios por medio de Jesucristo para la salvación de la humanidad. Por consiguiente, la historia de la ofrenda de Abraham y su acto de atar a Isaac va más allá de la experiencia de una persona. Esto es una profecía. El hecho de que Dios proveyese el carnero apunta tipológicamente al día de la expiación escatológico, en el que Dios acepta ese sacrificio para el cumplimiento histórico de la expiación de la humanidad, en vista del reino de Dios. Gracias por quedarse con nosotros. Vamos a continuar con este estudio muy interesante que estamos teniendo con respecto a la historia de Abraham y su relación con la historia completa del relato bíblico y cómo aplicarlo hoy en día. Pues llegamos a una parte de la historia luego de este acontecimiento en Moria y de la prueba de fe que le da Dios a Abraham y pues hay que tener en cuenta que a pesar de ser héroes de la fe y que se mencionan siguen siendo seres humanos, ¿verdad? Con emociones, quizás un poco frágiles a las situaciones, ¿verdad? ¿Y cómo creen ustedes que haya reaccionado Abraham o incluso Sara, la cual no se menciona su reacción frente a esta prueba que les da Dios para con su hijo? Pues es que yo creo que sin duda alguna Abraham tuvo un momento en el que tuvo conflictos, ¿no? Para obedecer porque era implicaba, o sea, él tenía la certeza de que su hijo era el hijo de la promesa pero a su vez el dolor de algo que tal vez por años deseó y que por fin tenía y que de alguna manera se tenía que perder. Yo considero que sin duda alguna fue doloroso y complicado tomar la decisión de obedecer a Dios. No fue nada fácil para Abraham. Pero es bonito encontrar que tal vez lo mismo le pasó a Dios. fue doloroso también llevar y ofrecer a su hijo. A diferencia de Abraham, Dios proveyó para Abraham. Le dio una manera en la que él pudiera evitar ese dolor. Pero Dios sí tuvo que enfrentar ese dolor. Dios sí se topó con el ver a su hijo siendo precisamente el objeto en cuestión o entregando a su hijo, ¿no? Al sacrificio. Entonces yo creo que sin duda alguna Abraham sintió dolor y fue muy complicado para él tener que acceder a lo que Dios le estaba mandando. Y tal vez por cuidar la fe de su esposa, tal vez por proteger también la integridad espiritual de su esposa y por ende también sus emociones, evitó decirle la verdad a Sara porque tal vez la conocía y probablemente Sara no hubiera tenido la misma fortaleza y madurez espiritual de él para acceder al llamado de Dios. Los que somos padres, los que han tenido alguna prueba con alguno de sus hijos, cualquier tipo de pruebas, enfermedad, lo que sea, pues creo que eso los marca. Eso nos deja un sentimiento fuerte que nos tarda días en poderse disipar y creo que esta prueba pues afectó a ambos. No solo a Abraham, sino las evidencias muestran que también a su esposa se vio bastante afectada. Claro que sí, ¿verdad? Incluso a mí me parece algo muy curioso que en el libro de Hebreos, cuando se va mencionando a muchos héroes de la fe, no solamente menciona a Abraham, sino también hace énfasis en Sara. Vemos entonces la importancia de Sara en esta parte de la historia. Sí, incluso de Sara es la única mujer en la Biblia en la cual se menciona su edad, ¿no? Entonces nos damos cuenta de la importancia. Y si le afectó, claro que le afectó. Nos damos cuenta que incluso después del pasaje de toda esta situación con Isaac, pues se menciona la muerte de Sara, ¿verdad? Y sobre todo yo me pongo a pensar cuando sea el día de la resurrección, ¿no? Cuando se vea la promesa cumplida, porque hace rato estábamos mencionando sobre las promesas, digamos, a corto plazo y a largo plazo, ¿no? Y una de las cortos plazos fue Isaac. Pero Sara ni siquiera vio a Isaac casado. Entonces no pudo ver, digamos, un avance de la siguiente promesa, que era la descendencia que les iba a dar. Así es, ¿verdad? Como acaba de mencionar, Sara no pudo ver a su hijo casado, ni a sus nietos, obviamente. Y pues el día de la resurrección, qué alegría tendrá Sara al ver todo lo que Dios fue cumpliendo en su hijo y en sus futuras generaciones, ¿verdad? Y pues qué bonito es ver cómo, a pesar que nosotros estamos pocos años, estamos de pasada por esta tierra, en esta vida, siempre Dios tiene el control, ¿verdad? Y eso fue algo que comprendió Abraham, que comprendió Sara, y que también comprendió Isaac. Y podemos luego ver como parte de la historia esta decisión tan complicada que es escoger una esposa, ¿verdad? El momento en el que Isaac también iba a tomar su parte dentro del plan de Dios, que era casarse y tener una descendencia, como lo había dicho el Señor. Es que creo que él tenía una gran responsabilidad, porque era el hijo de la promesa y en él se iba a cumplir de alguna manera lo que Dios le había prometido a su papá, que era, pues, hacer una gran amación. Entonces, el buscar una esposa no era, bueno, de por sí no es un tema que debemos tomar a la ligera, ¿no? No era un tema a la ligera para él, porque sus hijos iban a ser la primera evidencia de que la promesa de Dios, bueno, la segunda, ¿verdad? Porque él era el hijo de la promesa, pero que la promesa de Dios se iba a cumplir, porque ella no solo iba a ser un hijo de la promesa, iban a ser varios hijos y probablemente hijos, hijas, que se iban a seguir multiplicando y se iba a ver tangible lo que Dios le había prometido a su padre. Abraham estaba preocupado tanto con la, en el caso de Sara, al fallecer, de sepultarla allí en la tierra prometida y que hubiera esa conexión con esa tierra que representaba la promesa que Dios le había hecho y también, en este caso, pues, estaba preocupado por por con quién se iba a casar Isaac, su hijo, y que no se fuera a desviar, una mujer que no lo desviara y entonces disipara el cumplimiento de la promesa. Son situaciones, efectivamente, en las que la fe es probada en cada uno de nosotros, ¿verdad? Incluso más en estos tiempos que escuchamos con respecto a profecías, que escuchamos con respecto a los últimos tiempos, ¿cómo nosotros podemos relacionar o cómo podemos mantenernos hoy como lo hizo Abraham? Quizás una promesa sobre un hijo, pero ahora se nos promete algo mucho más grande, nos promete un reino, un futuro de vida eterna. ¿Cuál puede ser nuestra posición al saber las promesas del Señor para nosotros como pueblo a futuro? Considero que la misma fe que tuvo Abraham. O sea, Abraham confió en las promesas que Dios le hizo, pero Dios también nos hace promesas a nosotros, ¿no? Y como evidencia de lo que promete están las profecías, las profecías que encontramos en Daniel, que encontramos en Apocalipsis, que precisamente son evidencias que han pasado, que están pasando y que pasarán, que nos muestran que las promesas divinas se están cumpliendo. Y yo creo que básicamente se resume en ser como Abraham, mantener nuestra fe en las promesas de Dios. Así es. Y pues Dios no obliga a nadie a hacer su voluntad, ¿verdad? Nosotros somos parte de ello, elegimos luego de haber comprendido la voluntad del Señor, el poder hacerlo. Pero para hablar un poquito más con respecto a Libre Albedrío, vamos a consultarle a un experto. Vamos a hacerle la siguiente pregunta. Basados en la vida de Abraham, ¿por qué nuestra fe no tiene sentido si no existe libertad de elección? En la vida de Abraham hay una gran pregunta que se hace. ¿Por qué la fe no tiene sentido si no existe libertad de elección? Esta es una de las grandes preguntas, porque cada que Abraham se vio confrontado con una invitación divina, él tuvo dos opciones. ¿Creer lo que Dios decía o no creerlo? Todos nosotros tenemos igual las mismas dos opciones, ¿creer lo que Dios dice o no creer lo que Dios nos ha dicho? En el caso de Abraham, desde que Dios lo invita para que salga justamente de su tierra y de su parentela, él tuvo que creer lo que Dios le estaba diciendo, te voy a llevar a una tierra que no conoces. Y Dios le estaba diciendo a Abraham, vete a una tierra que no conoces. Entonces, imagínate, no sabes a dónde vas, pero Abraham sale sin saber a dónde iba, con la confianza de que lo que Dios le estaba prometiendo era mucho mayor a lo que él tenía justamente allí donde él vivía en Arán. Después, cuando Dios le dice, ve, mira, ahora ve a Egipto porque hay un hambre, él se atreve a ir un poco de desconfianza porque dice, oye, mujer, di que eres mi hermana. Pero de todos modos, él va sin ningún problema. Él regresa, después sigue realizando muchas cosas y lo trascendente de su fe viene cuando Dios le dice, sabes, ahora tienes que sacrificar a tu hijo. Y, Señor, ¿cómo lo voy a sacrificar? Pues, ¿cómo se sacrifica un cordero? Vas a ir a donde yo te indique, vas a llevar a tu hijo, lleva un cuchillo, lleva leña, lleva todo porque lo vas a sacrificar para mí. Ahora, imagínate cuánta confianza debió haber tenido Abraham como para que diga, bueno, Señor, si tú me pides que yo te dé a mi hijo y tú me dices que yo haga esto, yo lo voy a hacer sabiendo que tú lo vas a levantar porque en él es de donde viene toda mi descendencia. Así que, ¿cómo le vas a hacer, Señor? No sé, pero voy a confiar en lo que tú dices. Siempre Abraham tuvo que elegir. Tú y yo, ¿qué tenemos que elegir? Tenemos que recordar. ¿Quieres elegir hacer lo que Dios te pide o quieres hacer tu voluntad? Una cosa te aseguro, si haces lo que Dios te pide, siempre tendrás grandes recompensas que Dios está dispuesto a darte a ti y a tus seres amados. Muchas gracias, Pastor López, por esta respuesta, la cual nos ha ayudado a comprender un poco más con respecto a la naturaleza del libre albedrío. Bueno, y continuando con el relato, creo que toda la historia de Abraham es una historia de obediencia, de cómo el Señor cumple sus promesas con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y pues, la historia continúa. Isaac, ya lo vemos casado en esta parte de la historia. Incluso vemos que Abraham vuelve a casarse, ¿verdad? Te menciona la Biblia una segunda esposa de parte de Abraham luego de Sara y en la cual sus descendientes cumplen también con parte de la promesa que Dios le había dado, ¿verdad? Que iba a ser padre de muchas naciones. No, pero es interesante, ya que mencionas esto de parte de la promesa, es interesante ver que Abraham, a pesar de que tiene más descendencia, que vuelve a casarse, que tiene más hijos, él mantiene un cuidado especial y se nota en cuanto cómo reparte sus bienes, cómo aparta el resto de sus hijos de Isaac, porque la promesa de que su descendencia iba a crecer no estaba en él, estaba en el hijo prometido que Dios le iba a dar. Entonces, no era Abraham el que tenía que desarrollar esa gran nación, sino el hijo de la promesa, el que Dios le iba a conceder, era de donde iba a venir el linaje del que Dios le estaba hablando. Entonces, a pesar de la cultura, a pesar de las circunstancias que orillaron a Abraham a que tuviera más descendencia, él tenía en claro que lo que Dios le había dicho no iba a venir por sus fuerzas, sino iba a venir por la dirección que Dios desde un principio ya le había trazado en el momento de permitirle tener Isaac. Claro, y en eso que menciona sobre estarlo apartado, en que fue cuidadoso en cuanto a sus bienes, también la Biblia menciona que pues dejó todo a Isaac, o sea, le dio regalos a los hijos que tuvo con sus otras concubinas, ¿no? Pero ya de ahí los mandó al oriente y él sabía que la promesa se iba a cumplir a través de Isaac. Claro, y cuidó, cuidó que nada intercediera en el desarrollo de esa promesa. Así es, y pues vemos que las promesas que Dios dio a Abraham sobrepasaron incluso el tiempo que él estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? y pues si Abraham hubiese conocido al menos un poquito de todo lo que abarcaba la promesa de Dios, todo lo que iba a hacer con su descendencia, que iba a traer un pueblo, que incluso el Salvador, el Mesías iba a venir, se hubiese maravillado definitivamente, ¿verdad? Y pues qué grandes son las promesas de nuestro Señor y pues cómo nosotros afrontamos esas promesas hoy con el ejemplo de Abraham, como pueblo remanente, como iglesia, con la verdad presente. Yo creo que resumiendo un poquito, retomando algunos puntos, así como Abraham, Dios lo llamó para hacer una bendición, somos llamados nosotros también como iglesia, como pueblo de Dios, como personas también, podríamos decir también nuestras instituciones, todo, tenemos esa invitación de Dios, ese llamamiento a hacer bendición, hacer bendición para otros, pero la mayor bendición, como señalas, pues viene a través de Jesús, a través de Jesús y de quien viene la salvación para el mundo, entonces al final pues el llamado es a compartir el Evangelio, compartir las buenas nuevas de que Jesús es el Salvador, que Jesús nos ofrece el perdón, la salvación y ese es un mensaje que nuestro mundo necesita hoy. Y retomando lo de las promesas, a mí me gustaría mencionar que el Camino a Cristo, un libro escrito por una escritora cristiana, Elena White, menciona una ilustración de que es como que si Dios tuviera cajas de bendiciones que podríamos encontrar cerradas y nos preguntamos ¿por qué cerradas? Porque nosotros no las hemos pedido, también la Biblia menciona que nosotros debemos reclamar esas promesas a Dios, las bendiciones están, el punto es que nosotros pidamos esas promesas y también seamos, como mencionaba el profe, un instrumento de bendición para otras personas, así como se mencionaba de Abraham, que su descendencia también sería bendición para las demás naciones. Y yo creo que también es nuestra relación con Dios no solamente impacta en nuestra vida, sino también con nuestra familia, ¿verdad? Con nuestro entorno, con nuestros amigos. Yo a veces me pregunto qué hubiese sido de mí si es que mis abuelos nunca me hubiesen leído la palabra de Dios, si es que mis padres nunca me hubiesen enseñado cómo orar, cómo acercarme a Dios y poder cultivar esa semillita del amor de Dios en mi corazón. Es una bendición definitivamente que traspasa generaciones, ¿verdad? Y pues el centro de todo esto, como mencionamos, es Jesús. La más grande promesa que nosotros hemos recibido es la llegada de un salvador, ¿verdad? Abraham no lo pudo ver, los otros patriarcas y profetas tampoco pudieron verlo, pero vivieron con esa esperanza de que a futuro iba a llegar el salvador, el cual iba a quitar todo pecado del mundo, ¿verdad? Y creo que para poder resumir la importancia de la historia de Abraham y su relación con la salvación, podemos leer Hebreos capítulo 11 del versículo 8 al versículo 10. Dice así, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así es, hermanos, amigos, el arquitecto y constructor de nuestra vida es nuestro Señor, en el cual reposamos y en el cual vamos a encomendar este día, esta semana, todo este mes las actividades que vayamos a hacer y esperemos así en su amor hasta que el Señor regrese. Gracias por acompañarnos en este bloque de la Escuela Sabática Universitaria y los esperamos en otra oportunidad. Gracias por ver el video.